Y en su conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador aseguró que de todas las prioridades de su gobierno, la búsqueda de desaparecidos es la número uno. Dijo que para atender ese problema no se escatiman recursos. Consideró que los problemas de violencia en el país no se deben enfrentar con el uso de la fuerza. Dijo que eso más que un error, es un crimen. Tenemos 71 prioridades en el gobierno. Y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. No se están escatimando recursos. Eso ya lo decidimos en todas las evaluaciones que hacemos, es el primer tema. Alejandro Encinas va personalmente al terreno donde se están encontrando las fosas. Ahora mucho más, porque hay recursos para eso. Los familiares de los desaparecidos están participando más. Y Studio Episcop� URU. Y Santiago Puente. Vuelta Miranda. Vuelta Vuelta